Hola, soy Moreno, el concejal del Instituto de Medellín de Arriba, y yo y mi compañero me gustaría hacer unas preguntas sobre el reciclaje de hielo, y hacemos esto porque ya tenemos que ver la cuestión sobre el reciclaje y el guía de ese tema de las mujeres que interlocen en el interior del reciclaje. ¿Me llamas? Hola. Me llamo Enoja. Hola Enoja. Me llamo Enoja y la profesora de San San Juan. Sí, el edificio dispone de un servicio de recojea selectiva de plásticos y estas bases siempre pueden reciclarse, con independencia de si están muy sucios o como estén. Siempre se reciclaje. Hola, mi nombre es Guido y mi pregunta es que si verificamos los plásticos y los tiramos a Playa o a Onde, ¿cuánto tiempo tardes de componerse? Es una muy buena pregunta, es cierto que los plásticos de boletileno tienen un tiempo medio de degradación de 150 años, lo que significa que cualquier plástico que esté de boletileno en cualquier sitio que no esté adecuado, estamos hablando de 150 años para su degradación, por eso es tan importante el reciclaje de estos materiales. Gracias. Hola, mi pregunta es que si los plásticos mirados en la fabricación por los juguetes para ver son llevados a las mismas empresas que los demás plásticos. Sí, la recogida que hace el elemento se refiere exclusivamente a envases domésticos de plástico, básicamente de boletileno. Los productos recogidos son retirados por una organización sin ánimo de lucro que se denomina ECOEMES, que es la que se encarga de su reutilización de reciclaje a través de empresas especializadas. Otro punto de plástico, como los juguetes, debe entregarse en los puntos limpios municipales, si son domésticos, o en otro tipo de instalaciones de recogida selectiva, si son agrícolas o industriales. ¿Desde dónde se llevan acertos de tratamiento de residuos en los que se clasifican y derivan a empresas especializadas según el tipo de producto? Y tengo una segunda pregunta para usted. ¿Hay mucha gente que recicla que hay Mijas? El servicio de recogida selectiva de envases domésticos está implantado en todo el término municipal de Mijas, prestando servicio a la totalidad de la población. Se recogen aproximadamente 110 toneladas año de envases, de los que un 43% son plásticos. En los últimos ocho años se ha incrementado en un 11% las toneladas de recogidas y estamos muy lejos todavía de alcanzar los niveles de reciclaje que nos marcan las instituciones internacionales. Por eso es tan importante la concienciación y lo que estáis haciendo vosotros. Os ponemos ejemplo la media andaluza de reciclaje de envases. Solo un plástico está en 28 kilos por habitante y año, y en Mijas apenas estamos en los 4 kilos. Muchas gracias. Hola. Buenos días. Me llamo Carlos. ¿Cuál es el primer lugar donde se llevan los plásticos que puede ser recogido en el contenedor? Pues después de recogerlos van a plantas de selección donde se separan los tipos de envases. Van a plantas de selección donde se separan los tipos de envases para producir su transformación en fábricas diércicas. Muchas gracias. En los núcleos humanos principalmente cada 15 días. Cada 15 días pasan los camiones para los contenedores, para llevarlos a los sitios de selección. Y en verano, como estamos en una zona costera como en Mijas, se triplica la población y en verano se pasa prácticamente toda la semana por la luz pública. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a preguntar y mi pregunta es que dónde están los plásticos de reciclaje como van a trabajar. Bueno, son contenedores amarillos que se encuentran distribuidos por todos los núcleos de población del municipio y existen en la comarca de Mijas 123 contenedores con carga vertical de 3.000 litros de capacidad de volumina y una capacidad global de 369.000 litros. Es decir, nosotros lo tenemos repartido por todo el municipio y un camión va haciendo la recortida para llevarlos a la planta para su posterior reciclaje. Gracias. Hola, muy bien. Como pregunta es, ¿hay gente trabajando por todas las máquinas? Sí, la verdad que hay gente trabajando. Lo que pasa es que nosotros en Mijas no tenemos las plantas de reciclaje. En Mijas solamente existen, con los plásticos domésticos, solamente los puestos de trabajo que generan esa recicla. No tenemos fábrica de recicla. Gracias. Muchas gracias por el dinero. Un aplauso. No se ha resuelto la duda. Espero que esto sea para que mi compañero y su familia recicla. Muchísimas gracias a vosotros y mucho ánimo. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.